En medio de las molestias entre diputados inició el segundo debate en la Asamblea Nacional de la Ley que Descentraliza la Administración Pública. La polémica se tomó el segundo debate de la Ley de Descentralización en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, reiteró que el tema de evalúos debe ser ampliamente consensuado y discutido por el Ministerio de Economía y Finanza. La ley 37 de descentralización permanece en segundo debate en el Pleno Legislativo. En varias ocasiones la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, ha indicado que lo que busca es beneficiar al alcalde capitalino, José Isabel Brandón. Yo creo que es una manera muy miope y politiquera de ver el tema, porque el Distrito de Panamá representa el 27% de la población del país, representa el 78% del impuesto de inmuebles recaudado y el 70% del PIB del país. Más que darme recursos, nos están quitando recursos al Distrito de Panamá y nosotros. Se espera que la ley que descentraliza la Administración Pública sea aprobada en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Cortés, Next Noticias.